Cuando sacaron a Valk, lo que te transmitía era una locura. Cuando Revenant, cuando Loba, transmitían mucho. Y a partir de ahí, lo que han ido sacando es como te lo sueltan ahí... Personaje nuevo que quiere jugar los Apex Games por X. Que de todas las leyendas que tenemos en los Apex Games, nadie quiere estar en los Apex Games y todos están por algo. Estoy aquí para salvar a mi madre. Estoy aquí porque no quiero que venga mi hijo. Porque quiero hundir los Apex Games desde dentro. Nadie de los que están aquí, nadie quiere jugar en los Apex Games. Vale, que sí, que nos ha quedado claro en los Apex Games. Una mierda. Joder, saca ya una leyenda que quiera participar de verdad, cabrón. Lo único que quería participar en los Apex Games era Forge y Loma. Voy a enseñar. Lo puse en Twitter ayer. En la selección de campeón, Revenant se glitchea. Y en el vídeo que leímos las notas del parche, estuvimos hablando de que era raro que a Seer le pusiesen la habilidad de Revenant. Revenant era el único que tenía un silence. Era el único que te silenciaba y hacía que no podías tirar habilidades. Y de repente, misteriosamente, le hacen un rework a Seer y le ponen el silence a Seer. Ya, claro. Qué cosas. Y antes de que saliese esto, de hecho, ya vimos, o sea, ya hablamos del rollo. Hostia, es raro. Parece que se venga rework a Revenant porque yo que saquen esto. Qué cojones, ¿no? Y además, por lore, si lo pensáis, Revenant es un simulacru. Y Revenant tiene tropecientos mil cuerpos más. O sea, cuando matan a Revenant, pues se pasa la conciencia, por así decirlo, a otro cuerpo. Y ya está. Y sigue siendo él. Revenant tiene todo el sentido del mundo que Revenant lo que haga sea actualizarse el cuerpo. Es uno de los personajes, de los únicos junto a Rampard, por así decirlo, que puede literalmente cambiar las habilidades como si quiere cada día. Porque literal lo único que tiene que hacer es ir al taller y decir, oye, mira, esto que tiro así una bola, ponme ahí, yo qué sé, una cuchilla, lo que sea. No sé qué le van a hacer, ni idea, pero yo creo que tiene que ser algo más asesino. Por ejemplo, lo que tenía Bloodhound, que también se lo han quitado. Creo que se lo han quitado, corrigiendo si me equivoco. ¿Sigue teniendo lo de cada vez que mata se va aumentando el tiempo de la ulti? ¿O eso lo han cambiado ya? ¿Lo sigue teniendo? Pues GG, perfecto. Porque yo creo que a Revenant le pega algo así. Que cuando mate se alargue la duración de algo. Porque es un asesino. O sea, eso ya está en el juego. Lo tiene Bloodhound y no me acordaba que también lo tiene Ballistic, ¿correcto? También lo tiene Ballistic. Pero, ¿qué podría ser? ¿Qué hay en el juego que se puede implementar que no tengamos actualmente y que le pegue mucho a Revenant? No sé, tío. Que corra más. Es que eso ya lo tiene Octane. ¿Creéis que le podrían poner algo como si fuese al Reaper de Overwatch? Eso de que tú tiras la habilidad a una zona y te dejan esa zona. Le encajaría, ¿eh? Para como es el personaje, algo así le podría encajar. No sé, tío. Es que qué coño le pueden poner, loco. Cura pequeña al hacer daño estaría bien ya. Eso yo lo dije hace no sé cuántas seasons. Que molaría que un personaje tuviese eso. Pero llegamos a la conclusión que estaría muy roto. Pero si lo balancean bien, eso podría estar guapo. Que se vaya curando según vaya haciendo daño, podría estar muy guapo. O ponerle como si fuese el bastión de Overwatch, porque al final es un robot, que se pudiese rollo reparar y que se curase. Que tú mantengas, por ejemplo, la Q pulsada y que se vaya curando. Que se vea rollo, que se coge el brazo y se va soldando las piezas. No sé, tío. Es que pueden hacer tantas cosas, tío. ¿Por qué es un personaje tan versátil y tan característico? No sé. Hay que tener cuidado porque podrían romper el juego literal. Bueno, romper el juego, romper el personaje. Que se cure mucho, ¿sabes? Pasiva que a Melee tenga sangrado y que le cura a él. Una pasiva que sea solo para combate a Melee, cuando literalmente en Apex apenas hay combate a Melee, lo veo demasiado inútil. Ya se filtran las habilidades del reward. ¿En serio? O sea, ya se saben. Claro, es que luego de lo que se filtra, lo que sale, hay mucho tal. La pasiva se mantiene, pero ahora caminará como una araña por las paredes hacia los lados. Es un misterio. O sea, solo se sabe la pasiva y la táctica. ¿Y cómo es la táctica? Como un gancho con la mano. ¿Sí? ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué guapo! O sea, oh, el tótem será como... Dicen ya, luego a lo que acabe saliendo. Pero se ve que va a ser eso, como si fuese el modo sombra. Del modo Halloween, ¿no? Pones el tótem y puedes ir ahí corriendo a tope y darles con el tótem y tal, pero no tendrás armas, ¿no? Hostias, ¿eh? ¿Puedes poner vídeo de filtraciones o EA no te deja? Puedo ponerlos, pero no me gusta. O sea, yo no tengo ningún contrato con EA ni mierdas. O sea, de vez en cuando nos hacen sponsor o nos invitan a probar cosas, pero yo no tengo ningún contrato con ellos. O sea, yo puedo ver cosas filtradas, publicar vídeos, pero eso no hay problema. Lo hacía antes y ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta porque cuando sale algo me gusta sentir esa emoción, ¿sabes? Si yo veo todas las cosas liqueadas, cuando salen, como que pierda la chicha. No tengo tantas ganas de ver las cosas o de probarlas. Que luego lo que hablamos, que de lo que se liquea a lo que sale, cambia muchísimo. ¿Vosotros os acordáis cuando se liquea o revenan a semanas de salir y luego salió y no tenía nada que ver? Nunca se sabe. Pensad que hacen mil cambios. Y a lo mejor lo que se liquea son unas pruebas que hacen que acaban descartando porque lo prueban y dicen o está muy roto o no nos gusta cómo ha quedado y vamos a trabajar sobre otro proyecto que hay. Y a lo mejor eso no sale y es lo que se ha liqueado. ¿Entendéis? Pierden emoción. Es como que en Navidad te dicen lo que te van a regalar. Un poco por ahí. Bueno, y cuando se liqueó, Forge, el mayor troleo. Eso también es verdad. Eso también es verdad. ¿Verdad no tiene el mejor lore? Y me atrevo a decir que es el mejor personaje original de Apex. Y creo que pocos te van a llevar la contraria. Los trailers de la season, todo el tema de la season, cómo se veía, cómo introducían el lore, el hype que tenías cuando estabas viendo el personaje. Esa manera de transmitir los personajes nuevos se ha perdido. Creo que a partir de Revenant se fue al carajo. Porque cuando vimos el tema de Revenant y Lova, creo que todos estábamos flipados. Y ya ahora sacan a Sir. Sacan a Vantage. Sacan a Magui. Que te alegras, personaje nuevo, ¿no? Pero tal y como te presentaban antes los personajes, cabrón, era la polla. ¿Loba? O sea, ha matado a sus padres, tal, tiene venganza y tal. A la hostia, cabrón. Y ahora es como, meh, saca una leyenda nueva que está guay y tal, pero... ¿Sabes? Claro, sale Fuse. Tengo un pique con Magui y tal, no sé qué, tal. Valk sí que te lo firmo. Correcto, Valk. Valk, por ejemplo, cuando salió, cabrón. Mag, cuando salió Valk. Este tiene un lore. Sí, el lore de Ballistic mola. Pero no te transmite lo mismo. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, los que me entienden, entienden. Cuando sacaron a Valk, lo que te transmitía era una locura. Cuando Revenant, cuando Loba, transmitían mucho. Y a partir de ahí, lo que han ido sacando es como, te lo sueltan ahí, personaje nuevo que quiere jugar los Apex Games por X. Que también, Respawn, que sí, que nos ha quedado claro. Que de todas las leyendas que tenemos en los Apex Games, nadie quiere estar en los Apex Games y todos están por algo. Sacad una leyenda ya que quiera participar, cabrón. Estoy aquí para salvar a mi madre. Estoy aquí porque no quiero que venga mi hijo. Porque quiero hundir los Apex Games desde dentro. Nadie de los que están aquí, nadie quiere jugar en los Apex Games. Vale, que sí, que nos ha quedado claro. Una mierda. Joder, sacad ya una leyenda que quiera participar de verdad, cabrón. Que ya estáis forzando la máquina. Que nos hemos enterado. Y lo de cripto ya, hombre, eso ya. Meme. Tan buen hacker que eres, se supone que entras a los Apex Games para destruirlos desde dentro. Te está costando, eh. Desde la temporada 3, ha tenido seasons, eh. Lo único que quería participar en los Apex Games era a Forge y lo matan. El lore de cripto podrían haberlo explotado muchísimo más. Muchísimo más. Pero por algún motivo, no sé qué pasó, que dijeron, Nah, por culo, saca lore de... Fuse. Pues que su amiga le ha arrancado un brazo. Y ahora juegan juntos. Yo os lo digo. Lo que sentí cuando íbamos a tener a Forge. Y en la cinemática sale Revenant y lo mata. A mí me rompió el objeto. Ninguna de las leyendas quería jugar al Apex. No lo escupo yo tampoco. Que... Ni las leyendas quieren jugar a su juego. Me cago en Dios. Yo os lo digo. Pa' mí Revenant fue increíble. Y por eso me gusta que le vayan a hacer un rework a Revenant, tío. Porque creo que es una leyenda que ahora mismo está un poco me... O sea, no es mala leyenda, eh. Está muy bien. Pero me gusta que le vayan a mimar. Se lo merece, tíos. Tiene la mejor reliquia, a mi parecer. Tiene las mejores skins del juego. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces utilizas, si no es para trolear, lo de trepar funcionalmente? Tiene una pasiva inútil. Hay tanta movilidad vertical en el juego que no hace falta trepar. Literalmente, Iván. Justo. No me parece que Revenant tenga un mal set de habilidades. Pero creo que se le puede explotar mucho más. Y ojalá dejen la leyenda. Espectacular. Porque para mí se lo merece. Si hay una leyenda que se merece que la mimen es esta y Mirage, tío.